Hemos tomado conocimiento justamente sobre un hecho de presunta negligencia médica acontecido en el Hospital Virgen de Chaguaya de la localidad de Bermejo, en el cual lamentablemente un lactante de cinco meses hubiere perdido la vida. La delegada de la Defensoría del Pueblo informó que este caso de presunta negligencia médica se habría registrado el pasado lunes en el Hospital Virgen de Chaguaya. Los padres del menor de cinco años mencionan que el mismo no habría recibido atención médica inmediata. Carola Romero señaló que esta instancia investiga este caso y que de manera interna se realiza una auditoría médica. A partir de una comisión de auditores médicos con la cual nos hemos reunido y hemos constatado que se haya secuestrado el expediente clínico para poder realizar de manera efectiva la investigación. En ese marco es que en los próximos días vamos a contar ya con un informe conclusivo que va a determinar la existencia o no de indicios de negligencia médica para la consiguiente derivación al CEDES para la realización de una auditoría externa. A la fecha la Defensoría del Pueblo busca en Bermejo a los padres del menor para que los mismos presten su declaración informativa y coadyuven a la investigación. Evidentemente entre los primeros indicios que puedan evidenciarse nosotros nos vamos a encargar de remitir el proceso al Ministerio Público para la consiguiente investigación penal.